Ya son las 3.51 y el viejo No hay confianza pero nadie teme Se mira sereno pero si les cuento Es muy reservado y elige con quién Se mueve entre la gente que es gente bien con él Elige sus amistades, le gusta ser cien Y un genés y freopren De un tabaco que topan Dar serenito ese Y el tráquete de todo Pero es correcto más viejo Por el H